Escuchen esto, Matías Navoa y Michelle Renaud, bueno, son de esas parejitas cuyo amor trascendió a la pantalla chica. Ajá, ajá, le dan un papelito juntos y se enamoran los muchachos, pero bueno, ellos siguen derramando, derrochando amor por dondequiera que pasan. Así es, y pasaron por el aeropuerto y ahí nos interceptamos y nos hablaron de todo, pero ¿cómo reaccionó Michelle al escuchar el nombre de Danilo Carrera? Ay, 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 ay. Bajo de alegría en mi vida, es una mujer sumamente inteligente, maravillosa. Ya no, como si no estuviera aquí. No, todo. Cuando tenga que llegar, el universo nos dirá, estamos esperando tu respuesta, es tuya. Qué señal, a ver, vamos a ver cuánto se tarda esa cigüeña en entregar. Marcelo está feliz, o sea, esto sí lo comparto porque creo que hay muchas mujeres que de pronto cuando se divorcian y tienen otro hijo, tienen como este miedo de qué va a pasar con la pareja nueva. Marcelo está enamorado de Matías, pero es como esta cosa que mi hijo también dice, qué padre que ya por fin tenemos esta familia, mami, y ¿qué tal? Marcelo contigo te ama. A mí me encanta la relación que tiene Matías con Marcelo, me encanta porque por primera vez en mi vida siento que Marcelo tiene como una figura a quien seguir. No le puedo enseñar como este hogar, familia, al menos que tenga mi hogar y mi familia, y me encanta que sea Mati. Tiene una familia muy linda y nada, te digo, traerle mucho más a los dos, y ya están teniendo su relación espectacular, se sienten bien los dos, ya Axel también siente que es el hermano mayor. En este fin de semana hubo un especial encuentro entre dos reinas que queremos muchísimo, muy queridas de México, la gran doña Silvia Pinal y también la reina grupera Ana Bárbara. Ambas conversaron con la prensa y bueno, mientras doña Silvia le envió un mensaje a su nieta Frida Sofía, Ana Bárbara no pudo ocultar la emoción de conocer a la gran Silvia Pinal, miren. Cuenta conmigo, porque ella la frida la conozco y la quiero, para que Dios nos dará lo que quiere, yo sí quiero que se nos pongan todos bien, que ustedes todos podamos tener una mano abierta y una sonrisa brillante, así que todos empecemos el año bien. Y aprovechó para enviarle un mensaje de esperanza a todo el público. Quiero desearles, que tengan fe en la vida, que tengan fe en sus enemigos, que se pasen de largo, que no, que no se, que no cierren las puertas de su casa, que no, no sé, que no hagan lo que normalmente podríamos haber, que no se vengan. Se nos hagan un mensaje a todos, que seamos buenas personas. hasta con barbita y todo. ¿Qué se parece, Antonio, el Antonio de hoy, al gato de esta película? A todo, a todo. Nada más que hay que vernos a los dos. Nos ponemos uno al lado del otro y parecemos hermanos gemelos. Muy, muy, muy parecidos. Somos prácticamente idénticos. La primera sesión del gato la hice en Broadway, en Nueva York. Yo estaba actuando en Broadway y la hice en febrero del 2003. Y, pues, fíjate, estamos ya casi a 20 años de esa primera sesión. Cinco películas después. Yo sigo viendo al gato igualito de guapo, así como te sigo viendo a ti. Ahora también regresa Talma Hayek. Vuelvemos a hacer Un Desperado 2, después dos de estas, The Pushing Bulls son cuatro, más Frida cinco, seis con la de Heat to Wolf. Seis películas que hemos hecho juntos. Pues sí, fíjate, seis películas y una amistad de promedio. Te dan suerte las mexicanas. Aquí está una, ¿viste? Sí, anda. Ahora, uno de los encantos del gatito pues son sus ojos tiernos cuando quiere conseguir lo que busca, ¿no? En tu caso, ¿cuál es tu encanto y cuándo lo utilizas para conseguir lo que quieres? No lo sé. Yo creo que si yo fuera consciente de mi encanto, dejaría de ser encantado. En exclusiva, nos enlazamos con un gran amigo de la casa. Así es, con ustedes, el gran Eugenio Derbez. ¡Guau! Muy buenos días, Eugenio. Gracias por acompañarnos. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Perdón, ando todavía dormido porque aquí son las seis y media de la mañana. Me levanté tempranito para estar con ustedes porque no me lo podía perder. Hoy es un día importante para todos. Ya hay que celebrar al público, como bien dices. Así es, Eugenio. Y nosotros de antemano queremos agradecer la confianza para con Despierta América, el compromiso con tu público para conversar de todo lo que sucedió. Lo primero es cómo sigues después del accidente que tuviste en el mes de agosto. ¿Cómo estás hoy? Pues, mira, te platico. Estoy bastante bien. Todavía traigo ahorita una muñequera. Ya logro levantar un poco más de donde me dice el doctor. Échale, échale. Tienes van tres meses. No puedo, por ejemplo, todavía solito, así alcanzarme la parte de atrás de la cabeza. O sea, no puedo hacer esto. Esto es lo más que llevo. Pero estoy trabajando todos los días y se me descompusieron dos cosas. Me pellizcaron un nervio con todo lo que me pasó por acá. Bueno, tú tienes buena práctica con el pregúnt. Exacto. Y es que uno se vuelve un experto en anatomía con esas terapias, pero, Eugenio, se dijeron de todo de lo que te había pasado. De verdad que hubo más historias y más teorías falsas ¿qué fue realmente lo que te pasó? Fíjate que queríamos hacer un sketch aquí cuando ya estábamos aquí, Vadir y Alessandra. Nada más que fue una locura porque estaría yo todavía medio dormido y más, pero queríamos hacer un sketch de todas las historias que se había chocado, que se me había dado la fuga, que había muerto una persona. Luego que Vadir me había golpeado, que nos habíamos peleado. Todos teníamos un sketch muy divertido que se me ocurrió, pero ya no nos dio tiempo de hacerlo. Pues mira, pasaron muchas cosas. Fueron un mes antes, estuvimos haciendo muchas cosas en la familia y me tomé una semana para hacer un road trip con Vadir previo al accidente. Entonces, en ese momento estaba haciendo un road trip de, pues ya sabes, padre e hijo con Vadir, que me pidió desde hace un año mi hijo a papá, hace mucho que no estamos tú y yo solos, siempre estamos rodeados de gente, vámonos tú y yo solos. Y nos fuimos él y yo solos y de repente, te lo juro, hicimos todas las cosas peligrosas, te imagines, bicicleta de montaña, estuvimos un día antes en un río lleno de cocodrilos. A la hora que pierdo el equilibrio, me dejé caer sin darme cuenta, así como totalmente. O sea, el que cayó como tabla fuiste tú. Exacto. Y aparte no me di cuenta que estaba cayendo. Porque pensé que era parte del juego. Parte del juego. Por ahí te gritaron, rájale que hay leña. A la hora que pega el codo primero, empuja el húmero, este hueso, y se me salió hasta acá. Y rompió todo lo que había en el camino. Entonces, fueron cinco fracturas acá y muchos pedacitos. Acá fueron como 17 pedazos en los que se me rompió el brazo y el hombro. Y bueno, pues esa es la historia y después ya... Qué locura. La cirugía. Eugenio, han pasado cuatro meses porque esto fue en agosto. A ti siempre te caracteriza... Tres. Tres. Exacto. A ti siempre te caracteriza por sacarle el lado bueno y el humor a la crisis. Pero esta lección, este acontecimiento, ¿qué aprendiste en este tiempo? No le hagas caso a tus hijos cuando te inviten. Yo tan serio con la pregunta. No, hay muchas cosas que reflexionas, justamente... Te pasan mil cosas por la cabeza. La primera es cómo de una tontería, como ponerte un juego de realidad virtual, una tontería te puede costar esto o hasta la vida. Yo estaba pensando, a Badir, Badir, si me ha ido de frente o de espaldas, no la cuento. Ve nada más, ahí están los clavos que tengo aquí en el hombro. Son no sé cuántos clavos me pusieron. También el hecho de... Yo siento que llevaba un año de demasiada actividad y yo ya lo pedía, me moría de ganas de regresar a mi casa y siento que de alguna manera el universo me puso quieto, era como ya, estate quieto. Accidentes, cocodrilos y la realidad virtual fue la que te agarró por las patas. Qué cosa. Oye, fíjate que estamos cumpliendo aquí 25 años y tú, como siempre, nos has apoyado, has sido uno de esos invitados inolvidables y queríamos saber si te recuerdas de alguna anécdota de tus visitas a Despierta América porque nosotros no pudimos escoger de tantas experiencias que hemos tenido juntos. ¿Te acuerdas de alguna en especial? Bueno, me acuerdo del lanzamiento de Instructions Not Included, que fue una semana muy divertida, muy, muy divertida, que además me hicieron el favor de apoyarme toda esa semana. Me acuerdo que... ¿Te acuerdas, Raúl, que repetías y repetías Instructions Not Included? ¿Tú me decías? Y tú me decías, ya dijiste Instructions Not Included. ¡Ay, no lo he dicho! Instructions Not Included. Entonces, quiero decir oficialmente que culpo, culpo a Despierta América por el éxito de Instructional Include, que hoy por hoy es la película más vista en la historia a nivel mundial. Culpa aceptada. Culpa aceptada. Culpa aceptada. Brad Pitt estrena un proyecto junto a Margot Robbie y el mexicano Diego Calva, y se trata de la cinta Babylon, que llega a cines el 23 de diciembre y que se rumora podría ganarse nominaciones y todo para los Oscars. Increíble, aquí tuvimos a Diego simpaticísimo, y bueno, allá en Los Ángeles está nuestro Luis Sandoval, que platicó con todas estas estrellas y se habló de la cinta, pero también hablamos de tacos y pupusas, ¿por qué no? Porque aquí es Despierta América. Miren esto. ¿Qué ha hecho en Babylon que te hizo decir sí? Damien Chazelle. Yo creo que es uno de nuestros mejores directores. Y solo para ser parte de esto, esto es enorme, es solo enorme y todo el mundo tiene su propio tema que siempre me aprecio. No one es just, it's not characters supporting somes, leads, it's like, everyone's got their own storyline and we crisscross and we collide into each other and it's just, it's really, really fun to be a part of something like that. ¿Cómo definirías Babylon? How would you define Babylon? It's a pretty wild ride, but it's a depiction of Hollywood in the 20s that I don't think people are used to seeing. You're not going to see the Charleston anywhere in this movie. ¿Ya te cayó el 20? English or Spanish. ¿En español? No, es imposible que me caiga el 20. Creo que no hay manera de estar como preparado, pero un día a la vez, los pies en la tierra. ¿Qué dijo tu mamá? Mi mamá, uh. Mi mamá está muy contenta. Creo que una de las cosas más bonitas de todo esto ha sido poder compartir como esta alegría con ella y como hacerla sentir que ella también está viviendo una película, ¿entiendes? Me ha reportado con ella. He said that his mom is really proud. Moms are important for Latinos. His mom is the sweetest. She, like, made or sent us all gifts at, like, during shooting. She did? I can't wait to meet her at the premiere. Yeah, she's coming to a premiere. My mom's coming at the premiere. No. She's like, you've done enough of these. I don't need to come in. I know Brad likes tacos. I do? Yeah, we... Does anyone not like tacos? Yeah, true. ¿Leo? 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 He doesn't like tacos? He likes pupusas more than tacos. You can't beat a taco. You can't beat a taco. I'm a pupusa man myself. Salvadorian. Okay. Now that I have Diego here. ¿Verdad que los tacos son más ricos que las pupusas? Por supuesto que sí. ¿Tacos over pupusas? What are pupusas? ¿Tacos? ¿Tacos over pupusas? No, hands down. No questions. Oigan, miren, ya saben la historia de Facundo. La historia de Facundo en la cual se supone que lo detuvieron por estar haciendo una bromita en la calle aquí en las calles de Qatar. Me lo encontré y aquí en exclusiva, solamente aquí en Despierta América van a ver lo que nos contó. Me lo encontré, lo entrevisté y esto fue lo que nos dijo. Yo llevo persiguiendo tres días y medio, amigos de Despierta América. Estaba en la cárcel. ¿Cómo puedo atenderte si estoy encerrado, güey? A ver, ha sido todo un drama en Estados Unidos, en México. Hiciste la broma esta del... Del Ibaraparabrisas. ¿Y luego qué pasó? ¿Un egipcio se dice lo que vive en Egipto? Sí, sí. Yo creo que sí. No, pues no sé. Yo creo que sí. este es el imbécil. Pues se enojó porque había lavado su coche y le empezó a pegar a su coche. Y le llamó a la policía. Llegó la policía. Además nos esperábamos porque dijimos, no, podemos huir, pues, queremos que se arreyen. Llegó la policía, nos estuvieron ahí detenidos hasta que... Se ve que el policía le dijo... Pero sí te desvuelve en la calle ahí unos segundos. Sí, 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 nos dejaron ahí hasta que el policía le dijo, brother, creo que estás haciendo un pancho por una estupidez. O sea, el mismo policía lo regañó al otro güey y el güey ya ni siquiera nos dijo nada, nomás se fueron. Pero pues sí nos quedamos ahí un rato y ya que se fueron, pues ya en mi cápsula obviamente no iba a poner. No pasó nada porque ya sabes, el maldito rating. Y lo que hiciste después que salías de la cárcel, pues fue una broma que tenías que hacer con todos los que salieron. Y ahí son de la carrera. Ahí está Facundo haciendo de la suya, hasta su mamá se preocupó y todos en México también se hizo vira. Fíjense que nuestra aplicación VIX Plus suma cada vez más éxitos y ahora lo hace con la serie Travesuras de la Niña Mala. Usted la recordará en la historia del exitoso y famoso libro de Mario Vargas Llosa. Aquí lo que sus protagonistas hablaron de este reto, que por cierto mañana van a estar aquí con nosotros en nuestro estudio, bueno, para darnos más detalles de esta súper producción. Miren esto. Es una niña que tiene mucha vida, que tiene muchas ganas, que tiene muy claro lo que quiere. Y me parece que son valores hermosos para transmitirle a la gente. Se va a ver reflejada la época, que es algo que es también un poco un personaje más. Así como las locaciones, como bien decías, que estamos en París, estamos en Londres, vamos a estar de trotamundos. Y luego todo eso junto, combinado, medio metido en una licuadora, hace este personaje que está totalmente, casi que de su vida. Está totalmente loca. Con esta definición, ambos actores nos revelan si tienen algo en común con sus personajes. O al menos en mi caso, trato de buscar en el personaje cosas que sean similitudes y que me ayuden a entenderlo. Yo también, aunque soy de Leo, soy una persona bastante introvertida, soy tímido. Y claro, eso me ayuda porque Ricardo es un ratón de biblioteca, es un estudioso, traductor, muy encerrado en su cabeza, en su mundo, en su rutina. Yo, o sea, la niña mala va cambiando de personalidades y para mí, yo siempre lo pensaba porque un poco me siento muy identificada con mi historia de vida. Y te transformas de personalidad, dices, bueno, este personaje soy ahora y ahora ya no más. Hay días que estamos grabando la escena del 65 y hay que cambiarse y pasar a la del 79, pero después volver a cambiarse para ir a la del 68. No solo es lo que le está pasando al personaje, sino también lo que le está pasando al personaje a esta edad, en esta época, en este país. Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente.